Bueno, el que se vayan todos, se quedaron todos. Y eso es triste, eso es muy triste. Pero también se quedaron todos los que pudieron sacar tajada. Porque de una crisis probablemente pueda venir alguien muy bueno o alguien muy malo. Y entonces, bueno, para mí la clase política, salvo excepciones, siguió igual que siempre. No entendió nada. Y la gente sí hay algo positivo porque se fueron creando movimientos, organizaciones no gubernamentales o personas independientes como nosotros que supimos que podíamos manifestarnos a favor de nuestros derechos. ¿Cree que valió la pena ese esfuerzo, esa lucha de los autoconvocados? ¿Cree que estuvo acorde a las expectativas que ustedes mismos se plantearon de dejar tantos días de lucha, tantas jornadas de lucha en las calles de Río Cuarto? Y siempre, uno no se tiene que arrepentir de lo que hizo. Porque cuando se hizo, se hizo porque se sintió y había la necesidad de salir a decir lo que estaba pasando. Y que en ese momento los políticos parece que hubieran vivido en otro, mejor dicho, en un termo vivían. Como siguen viviendo. Y no hacían nada, nada. Y esto se venía a venir. Entonces, la gente decidió salir por motus propio. Después que se acoplaran los partidos políticos u otra gente que tenía intereses particulares, es otra cosa. Pero a mí me parece que en todas las ciudades fue así, espontáneo. Yo espero que los políticos tomen conciencia y no lleguemos a otro 2001. No digo que en este momento está igual, porque era otra la situación. ¿Sabés tan bien qué hizo explotar? Que de la Rúa declarar el estado de sitio. Y eso fue, digamos, la frutilla del postre, digamos.